Encerrado en mi alcoba Pienso en ti, como un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy el clavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Pero luego despierto Triste me pongo a llorar Ay amor, ya no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque ya no me entiendo Con la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, eres tú mi razón